Han tenido una reunión con Conadi, ¿cuál es la razón? Tienen un programa que es la ley de cheques, entonces dentro de este programa hay distintas ramas donde está para todos los municipios y para todas las provincias. La Conadi, lo vuelvo a decir, es a nivel nacional, entonces a nosotros nos tocó muy de cerca lo que es la accesibilidad. Realmente sabemos que estamos hoy por hoy pasando por el momento de que hay una demanda de discapacidad, hay un porcentaje muy alto de personas con discapacidad y no somos un municipio accesible. Entonces nos enmarcamos en esto. Nuestro proyecto fue poder empezar por hacer accesible estas seis primeras manzanas. ¿Cuáles serían? Desde Bungeshow, donde estamos ubicados, hasta el hospital, internas y externas. Hablamos siempre de los vados, de las rampas, de los lugares, la señalización, porque obviamente esto es un costo muy alto y el subsidio por ahí no llegase a poder cumplir. Pero bueno, es un impacto grande, es lo que necesita. La comunidad se mueve dentro de estas cuadras, las personas vienen al banco, a las clínicas, al hospital, a todo. Entonces yo creo que es el lugar preciso para poder hacer esto. Derribar de una vez por todas las famosas barreras arquitectónicas que se habló durante tantos años y nunca se hizo nada. Exactamente. Nosotros sabemos que, todos lo saben, que Pinamar no estaba pensado, no es un municipio accesible. Lo estamos trabajando. Es la primera vez que estamos directamente, se está trabajando, Pinamar está trabajando con la Conadis, es la primera vez. Y sinceramente es la primera vez que se está trabajando así, codo a codo. Y que aparte está el compromiso de las áreas. Hoy por hoy del gran compromiso del área de planeamiento, que la verdad que viene poniéndose esto al hombro como nosotros, como si fuese un proyecto de ellos. Y ya se hizo un trazado, exactamente qué es lo que van a hacer y qué costo tiene. Sí, la verdad que se hizo un trazado. El costo, nosotros tenemos un subsidio que bondan los 700 mil pesos. Llegamos ahí porque obviamente tenemos mucho para hacer, porque no solamente es bajar veredas, es estar dentro de los límites que te piden. Acá hay una problemática que por ahí no es del municipio la parte no accesible. Es del comerciante o del hotelero. Claro, es privado. Es privado. Entonces nosotros también tenemos que intervenir ahí, que lo venimos trabajando con otras áreas. Y la verdad que a veces va a ser mover plantas, mover árboles, bajar. Es un trabajo muy, muy, muy complicado, pero ya trazamos, por eso te digo que fueron estas seis manzanas, lo que vimos, la gran problemática. Aparte todo el mundo viene al banco, todo el mundo viene a las clínicas, todo el mundo viene, acá hay obras sociales, hay seguros, hay un montón de cosas en estas cuadras que la comunidad los usa, que es el día a día. ¿Tiempo de ejecución de obra? Y la verdad que nosotros tenemos que esperar que se termine de entregar todos los proyectos a nivel nacional, que es el 31 de agosto, la fecha que puso la Conadis. De ahí pasa su junta evaluadora y de ahí nos bajan a los municipios el ok. Volvemos a viajar, obviamente, para ver todos los requisitos, para empezar a ejecutar la obra. Nosotros creemos y queremos creer, esto ya no depende de nosotros, que para fin de año tendremos la sorpresita de poder terminarlo.